¿Qué es la Casa de la Estrella? ¿Qué es la Casa de la Estrella? Entonces se traslada el Congreso para acá y por supuesto se disuelve en ese mismo año a raíz de la remetida realista que iba a amenazar a la ciudad de Valencia y es cuando a partir de ahí se pierde el acta de independencia por 96 años. Luego esa casa tuvo importancia porque se dio el Congreso Constituyente de 1830 donde Venezuela decide desepararse como un departamento de lo que era la República de Colombia o de la Gran Colombia. Y en ese lugar es donde prácticamente nace Venezuela como nación independiente desde esa época a partir de ese momento hasta acá y es cuando nace la vida republicana de la nación venezolana. Igualmente en ese lugar funcionó el Colegio Nacional de Carabobo que fue prácticamente el artífice de lo que sería a posteriori la creación de la Universidad de Valencia conocida luego como Universidad de Carabobo. Y igualmente en esa casa funcionó o se realizaron las primeras prácticas quirúrgicas médicas aquí en la ciudad de Valencia. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, el general Paez adquiere esa casa a principios del año de 1822. Eso era una antigua, eran dos casonas que estaban en ruinas, no se conocen los datos de los propietarios de aquel entonces. Y él entre el año de 1822 hasta el año de 1829, esa casa fue redificada por el propio general José Antonio Paez como consta en documentos históricos contentivos de lo que es la tradición legal e histórica del inmueble. A través del desarrollo de nueve murales que lo diseña el artista plástico Pedro Castillo, que viene a ser el abuelo materno del gran artista plástico valenciano Arturo Michelena. Esa casa es una casa de gran importancia porque es la única casa que contiene la mayor cantidad de metros cuadrados en murales a nivel nacional. Además, el general José Antonio Paez había ordenado reedificar esa casa para hacer su morada familiar porque Valencia lo recibió como el gran héroe en el terreno de la batalla de Carabobo. Que prácticamente su hazaña selló la victoria contra el ejército realista solamente en una hora. Entonces él quería tener una casa, una morada familiar acá y es cuando él contrata a los mejores evanistas de aquel entonces para realizar esa magnífica joya arquitectónica que contamos aquí en la ciudad de Valencia. Cuando él se electo el primer presidente constitucional de la República de Venezuela ya como nación independiente, la Casa Paez se convierte en lo que fue el primer palacio presidencial de la República de Venezuela. Luego, esa casa fue salvaguardada a raíz de la lucha que hubo entre José Tadeo Monagas y el general José Antonio Paez por su gran amigo que fue el coronel Guillermo Smith. A raíz del ataque que sufrió la casa, el general Paez traspasa la propiedad de la casa a su gran amigo que fue miembro de la Legión Británica. Por muchos años, esa casa va a estar a cargo de la familia Smith-Vera, aunque ellos no vivieron en esta casa. En esta casa, verdad, Paez se convierte en lo que fue uno de los mayores compositores de música en aquel entonces. Porque él cuando llega a Valencia, él conoce a una dama llamada Barbarita Nieves, que aunque no era su esposa legal, pero ella prácticamente lo convierte a él en lo que fue en el hombre universal que él se convirtió. Y fue tanto así que él tenía habilidades innatas en el teatro, en la música, en las artes, en el idioma, y el general Paez desarrolló una habilidad en cada una de estas ramas culturales. Entonces, la casa tiene una importancia, además de haber sido palacio presidencial, que también fue un importante centro cultural para la época. Además, verdad, esa casa, luego que la familia Smith-Vera le devuelve el título de propiedad a los descendientes del general Paez, que era su esposa, Dominga Ortiz, y sus dos hijos, ellos por razones de dificultades económicas, prácticamente ellos hipotecan la casa a la familia Arroyal. La familia que va a vivir ahí por un largo tiempo y que en el año de 1908, en aquel entonces, el presidente del estado Carabobo, doctor Samuel Niño, decide de adquirir esta histórica casa para la nación, para ser la sede del museo del museo del estado y de la biblioteca del estado. Luego, lamentablemente, la casa Paez, luego de haberse convertido en un gran centro cultural entre 1921 y 1929, por el desarrollo como un museo de arte del estado que fue realizado por la viuda del gran artista plástico y escultor valenciano Andrés Pérez Mujica. Su viuda, Tatiana Siedlowski Popovich, fue la mujer curadora que rigió ese museo del estado. A partir del año de 1929 hasta el año de 1934, cuando es elegido un primo del general Juan Vicente Gómez, como presidente del estado llamado Santos Matute Gómez, lamentablemente ese museo es desmantelado y la casa es convertida en la sede del cuartel de la policía gomera. En esa casa hubo muchos presos políticos y luego, a posterior, cuando en el año de 1936, la casa Paez se convierte en la Escuela de Bellas Artes. Igualmente funcionó por un tiempo la Escuela de Ciencias Políticas Miguel José Sanz, pues fue trasladado en el año de 1955 a la Escuela Arturo Michelena, que está en la calle Libertad, y entre el año 1955 y 1958 la casa Paez se convierte en la sede del circunscripto militar del ejército aquí, en la ciudad de Valencia, hasta que luego, en el año de 1960, siendo presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, seccional Carabobo, el tercer obispo de la diócesis de Valencia, Monseñor Gregorio Adam Dalmau, fue cuando se decide la gobernación del estado, que era la propietaria de la casa desde el año de 1908, de que la casa Paez fuese la sede de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, función que ha cumplido hasta los actuales momentos. Igualmente, en esa casa funcionaron distintas instituciones, como por ejemplo la Sociedad Amigos de Valencia, del cual formo parte de la directiva y soy su actual cronista de la institución. Igualmente, ¿verdad?, la Sociedad de Boy Scout, igualmente muchísimas instituciones que hicieron vida cultural aquí en la ciudad de Valencia, funcionaron en esta histórica casa, que representa un gran símbolo para nosotros los valencianos, y también un símbolo a nivel nacional, por ser, por haber sido el primer palacio presidencial que tuvo la República de Venezuela. La Casa de los Celis viene a ser una de las joyas arquitectónicas más importantes que cuenta no solamente la ciudad de Valencia, sino toda Venezuela. ¿Por qué? Porque es el único ejemplo de arquitectura mudéjar andaluz que tiene el país en cuanto a arquitectura propiamente dicha. Esa fue una casa, ¿verdad?, que fue comenzada a construir a partir del año de 1760 por el abuelo materno del prócer civil independentista doctor Miguel Peña, llamado capitán Félix Páez Vargas y Villa Mediana. Posteriormente, esa casa es completada por el esposo de una de las hijas del capitán Félix Páez, que fue don Ramón Ibarro Laburu Iañorga, que fue, para aquella época, era coronel de caballería de aquel momento, era un miembro importante del ayuntamiento valenciano, y era un hombre que tenía un poder económico muy importante, siendo terminada en el año de 1768. Luego, ¿verdad?, posteriormente, a raíz de la batalla de Carabobo, la casa de los Celis funcionó como un hospital de campaña, pero un hospital transitorio, donde fueron curados muchos heridos de la batalla de Carabobo y lugar donde se dieron las exequias o el velorio de dos próceres de la independencia de esa batalla, como fueron los generales Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza, adquirida por el Estado, dado que don Ramón Ibarro Laburu Iañorga era un realista, y entonces esa casa, ¿verdad?, se da a posterior, como haber militar, al hermano del general Pedro Briseño Méndez, que era casado con la hermana del general Francisco de Paula Santander, ella se llamaba Josefina Santander de Briseño Méndez, hasta que en el año de 1839, esa casa es adquirida por el coronel Pedro Celis, que fue un prócer de la independencia, pero que tenía una gran característica, era un prócer muy dado a la cultura y un hombre de progreso, lo cual, ¿verdad?, convirtió a esa casa a lo que nosotros los valencianos conocemos como la Saga de los Celis, y fue muy importante porque en ella se dieron muchas tertulias culturales en la Valencia de aquella época. Luego, ¿verdad?, posteriormente, esa casa por sucesión fue dividida en dos partes hasta el año de 1955, cuando el Estado comienza a adquirir cada una de sus áreas con el fin de unificarlas y convertirse en el año de 1960 como Monumento Histórico de la Nación. Y además, esa casa, por años, desde el año 1971, ha funcionado como el Museo de Antropología e Historia de la ciudad de Valencia, ya que en ella hay una colección importante de arte indígena precolombino, es decir, de aquellas comunidades indígenas que hacían vida alrededor del lago de Valencia o de la conocida Laguna de Tacarigua. Y igualmente funciona la Fundación Lisandro Alvarado. La Casa de José Rafael Pocaterra fue construida en el año de 1860. Esa es una casa que es considerada netamente republicana. fue construida por un hacendado que se llamaba Nicolás Mujica Fernández. Él era propietario de la Hacienda La Trinidad, que está situada en el municipio Libertador, lo que actualmente se conforma como el área de Tokuyito. Esta fue una casa que tuvo distintos propietarios, entre ellos el general Jacinto López Gutiérrez, el terrateniente José María Padrón, que fue la persona quien construyó el anexo, donde posteriormente viene a vivir la familia Pocaterra MacPerson, llegada desde la ciudad de Maracaibo, aquí a Valencia, y sobre esa área, sobre ese ático, van a ser el escritor más famoso desde el punto de vista como cuentista, que es el José Rafael Pocaterra MacPerson. Por esa casa han pasado alrededor de 10 propietarios y tuvo tres etapas de funcionamiento. La primera etapa, que fue como morada familiar, fue desde el año 1860 hasta el año de 1949. Luego una segunda etapa, entre los años de 1949 y 1998, donde funcionaron importantes sedes de institutos educativos aquí en Valencia, como por ejemplo, las Escuelas Nacional Arturo Michelena, Nuestra Señora de Fátima, Lisandro Ramírez, Miguel Peña, Carlos Piar, y también funcionó un instituto de enfermería que posteriormente se muda a lo que es el complejo de La Manguita, por el paseo cuatricentenario. Luego hubo una etapa de decadencia de la casa, la casa cayó en un estado de abandono hasta que en el año 2013 la casa es reinaugurada para ser la sede de Fundacultura y a partir del año del 2019 es cuando la casa convierte en lo que es el desarrollo de una casa-museo dedicada al escritor José Rafael Pocaterra MacPerson. La casa colonial que es de principios del siglo XVIII destaca de una importancia muy grande porque esa casa perteneció a la familia Hernández de Monagas, dos de cuyos miembros fueron dos presbíteros o dos sacerdotes como fueron Carlos y Juan Antonio Hernández de Monaga quienes fundan el famoso Beaterio de Educandas que fue el primer centro de enseñanza femenino que era regentado o regido por la congregación de las Carmelitas Descalzas y que funcionó en lo que actualmente se le conoce como el Capitolio de Valencia. Luego, a raíz de que el presidente Guzmán Blanco en el año de 1874 decide de expropiar los conventos y los seminarios, en la casa Hernández de Monagas va a funcionar el Colegio Nacional de Niñas pero ya no de orden religiosa sino de orden civil. Luego, a partir del año de 1912 va a funcionar ahí por muchos años hasta el año de 1966 la Escuela Nacional Fernando Peñalbero y finalmente en esa casa va a funcionar lo que actualmente conocemos como la Escuela de Teatro Ramón Zapata. Esa casa fue construida en el año de 1872 y fue construida sobre los espacios que pertenecían al antiguo cementerio colonial contigo a la Basílica Catedral de Valencia cementerio que fue clausurado por el general Pablo Morillo cuando llega aquí a Valencia en el año de 1820. Esa es una casa, ¿verdad?, que nosotros podemos destacar que en toda su tradición legal histórica han vivido distintas familias de ascendencia francesa como fueron la familia Maratona, la familia Abadí y la familia Tarbes. Posteriormente, ¿verdad?, esa casa es vendida a un famoso club que es considerado el primer club social aquí en Valencia que se le llamó el Club Centro de Amigos que funcionó desde el año de 1923 hasta mediados de los años 80. Luego, ¿verdad?, esa casa entra en un estado de abandono hasta que después se restaura. En un primer intento se crea ahí el Museo Arturo Michelena que tuvo una duración de un año y después, posteriormente, va a funcionar ahí el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica que funciona actualmente como un centro cultural donde se realizan muchas exposiciones de artistas plásticos aquí en la ciudad de Valencia. Esa es una casa, ¿verdad?, que es de la época colonial donde nació el artista plástico valenciano Antonio Herrera Toro, quien fue autor del famoso plafón artístico con que cuenta el Teatro Municipal de Valencia. Además, ¿verdad?, él fue artífice de muchas obras en la ciudad de Caracas, pero, ¿verdad?, esa es una casa que todavía se encuentra en pie, está situada en la calle Independencia entre Avenida Boyacá y Avenida Farriar. Luego, posteriormente, que el artista plástico se va de Valencia, van a vivir numerosas familias en ella y una de las últimas familias que vivió en esa casa fue la familia de don Pablo Espinal, quien fue el fundador de un famoso establecimiento comercial que fue ícono en la ciudad de Valencia, como fue la Casa ABC, situada en la calle Colombia, antigua calle Real, cruce con Avenida Farriar. Esta es una casa que fue construida en el año de 1860 para ser la morada familiar de la familia Peña Usla. Luego, posteriormente, aquí va a vivir un personaje importante de Valencia, como fue el gran historiador, político, escritor y periodista Francisco González Dinán, quien es el autor de un libro conocido como Tradiciones de mi Pueblo, que es un referente del estudio de lo que son las antiguas edificaciones que conforman el centro histórico de la ciudad de Valencia. Él va a vivir por muchos años hasta que uno de sus hijos, que era hacendado, dueño de la hacienda de Monteserino, va a vivir aquí con su familia y luego, a partir de 1908, esta casa se va a convertir en la Casa de los Gobernadores. Es decir, desde el año de 1908 hasta el año de 1935, este lugar va a ser la morada familiar de los distintos presidentes de Estado, como se le conocía a la figura del gobernador de Estado durante la época gomesista. Luego, esta casa fue saqueada a raíz del fallecimiento del general Juan Vicente Gómez y va a quedar abandonada por muchísimos años. Cuando en el año de 1958 se instala en esta casa la sede de lo que fue la oficina de bienestar estudiantil de la Universidad de Carabobo, que va a funcionar aquí desde el año de 1958 hasta mediados de los años 90. E igualmente, en esta casa funcionaron en un área que se edificó posteriormente entre el patio interno, el patio principal de la casa y el patio posterior, una dependencia mucho más moderna donde hubo dependencias que tenían que ver con el departamento de criminalística que era un órgano de estudio de la Facultad de Ciencias y Políticas de la Universidad de Carabobo. Y actualmente, ¿verdad?, la casa, en como dato, entre la Universidad de Carabobo y la Alcaldía de Valencia decidieron para rescatar esta casona que estaba abandonada para ser la sede del Centro Cultural Nelson Mandela. Igualmente colaboró para desarrollar este Centro Cultural la Embajada de Sudáfrica con el fin de rendirle un homenaje al presidente sudafricano Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz y que fue un preso político lamentablemente por el sistema racial en Sudáfrica y que fue galardonado con el doctorado honoris causa en el año de 1991 por la Magna Universidad de Carabobo. Casa de la Salumería del Contadino fue construida en el año de 1872. En ella vivió un personaje importante que se le llamaba Radigundis García Sorondo. ¿Quién fue Radigundis? Radigundis era la mejor amiga de la pianista y compositora Teresa Carreño. Teresa Carreño hizo un solo viaje a Valencia de visita a la ciudad para realizar dos conciertos en el año de 1885. En el primer teatro público que tuvo la ciudad que no fue el teatro municipal sino que fue el llamado Teatro Viejo que era el antiguo teatro del coronel Célis porque fue fundado por el coronel Pedro Célis. Después este teatro tuvo como nombre Guzmán y Martínez y tuvo otro nombre. Ese teatro a raíz de su decadencia prácticamente toma auge la construcción del teatro municipal. Ahora bien, esa casa, ¿verdad? vivía la familia García Sorondo. Su hija era la mejor amiga de esta gran compositora venezolana. Cuando Teresa Carreño viene a Valencia ella era casada en terceras nupcias con el señor Taglia Pietra que era italiano. Ellos llegan aquí a Valencia y se hospedan en la Plaza Bolívar en un hotel que se llamaba el Hotel del Comercio conocido como el Hotel Catalá que fue el primer hotel de categoría que contó la ciudad de Valencia a partir del año 1871. Ellos se hospedan allá y luego de los conciertos de los dos únicos conciertos que Teresa Carreño realizó en el Teatro Viejo ellos el matrimonio Taglia Pietra Carreño fueron agasajados justamente en la casa de su amiga es decir se le ofreció un banquete de honor como agasajo por la presencia de ellos aquí en la ciudad de Valencia. Luego verdad esa casa va a vivir un conocido comerciante cuyo establecimiento comercial fue otro ícono aquí en la ciudad de Valencia estamos hablando del señor Camilo Rubes Camilo Rubes fue un inmigrante que era originario de Bélgica creo de la región de Flandes él llega aquí a Valencia en el año de 1901 funda una famosa joyería y relojería el Rubí que estuvo ubicado en la avenida Constitución entre calle Colombia y calle Paes esa joyería fue la segunda joyería de mayor importancia durante la primera mitad del siglo XX fue tanto así que cuando una dama valenciana iba a comprar una joya aquí aquí habían dos lugares para comprar las mejores joyas uno la joyería Mosser en la plaza Bolívar y la otra era la joyería el Rubí de don Camilo Rubés quien llegó a vivir en esa casa por muchos años hasta que él fallece en el año de 1961 una de las características que tuvo don Camilo Rubés es que don Camilo Rubés protagonizó junto con el doctor Matías Manrique quien fundó la farmacia normal el primer choque automovilístico que se dio aquí en Valencia fue entre los dos que tenían los dos carros para aquella época y ese choque se dio justamente en la esquina del pabellón rojo donde se dio el famoso baile del piquirico de José Tomás Bobes pues aquel sangriento baile que conmocionó a la ciudad de Valencia luego del segundo sitio a la ciudad en 1814 luego posteriormente verdad esa casa se convirtió también en sede de institutos educativos de importancia ahí funcionó una de las escuelas fue el Clorinda Ascunes también funcionó el Lisandro Ramírez un tiempo y finalmente funcionó la escuela Cruz Vitale en la en la sección de primaria de la institución que suene Gracias.